Bienvenidos amigos a las aventuras mágicas de Xenomenoides y Xenomenoiders. Bienvenidos al Nuzlocke de Pokémon Escudo. Nosotros somos Javi, David Seal y yo, Mario. ¡Miau! ¡Así es! Nos quedamos en el capítulo anterior en una pelea interesante a muerte contra el señor de los pastes quicos. Y ahora es obrero porque no funcionaron los pastes. No, si ahí está minando el carbón para echárselo ahí al fuego de los pastes. Sí, sí, sí. El nuevo sabor carbón. El nuevo sabor pavo al carbón, carmita asada al carbón. Aparte es la nueva forma de hacer los pastes quicos ahora. ¿Cuál es su paste favorito? Hay uno de, este, como de salchichorizo, ¿no? Ah, la de chorizo. ¿Sí? ¿Esta no tanto? ¡Oye! ¡Apenas estamos empezando el capítulo! ¡Apenas estamos empezando el capítulo! Oye, tranquilo con los albures, amigo, ¿eh? Este es contenido familiar. Y la denuncia ciudadana, amigo. Va directo a nuestra jefa de gobierno, Carla Sheinbaum. Probablemente no sé a Carla, pero no me acuerdo de esa. ¡Claudia, pendejo! ¡Carla Shein Wauer! ¡No mames! Oye... ¿Qué? Ah, sí, es, este, tierra, ¿no? Sí, no le afecta la electricidad a ese. Oye, no puedes hacer eso. Oye, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No, sí, se puede. No, es cierto. No, no puedo huir. Ah, bueno, ahorita vuelvo a empezar. Ah, qué culo, ¿eh? Ay, sí. Cuando estoy jugando, yo ignoro mis propias reglas. Sí, cuidado. No me acordaba, no me acordaba de eso, sinceramente. Yo, yo, yo encontré, yo encontré esa reina justo en el culo de Javi, que sí puedo huir. Si se pudiera huir, Dan Apolo estaría viva, ¿eh? Si se pudiera huir, Dan Apolo estaría viva. No, 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 espérame, espérame. En otro gimnasio. Tiempo, tiempo, tiempo. No, 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 wey. Tú hiciste esa pendejada, wey. Las únicas peladas donde no puedes huir, wey. Es pendejo, eso no se te quita, wey. No, es cierto, porque tampoco podemos huir desde los Pokémon. A ver, ya, vamos a meter el pinche Pikachu. Aclaramos que en el último capítulo de Banjo. Pues no lo vi, wey. Que pendejo, que decir la palabra pendejo triguerea, cabrón, así que no la vamos a decir. Sí, acuérdate. ¿Ah, sí? Sí, porque es pendejo. En el de Banjo, de hecho. Si lo hubieras visto, sabrías que es una palabra que ya no nos decimos. Ahí compruebas que solo viste al principio. No la vi otra vez. Sí. Lo puse yo en el copy de Facebook. Ya ves. Que vieran el video de Javi y que después se aventaran todos los demás para esta contingencia. Sanitaria. ¿No había nada en el piso? A la verga. No quiero regresarte, curarnos y volver. Cuando me canso del trabajo, me pongo a pelear con Pokémon. Hola. De una patada te embarazo. Sí, wey. No, no, manches. Roguenrola. ¿Te gusta Roguenrola? Pues me recuerda a Alex Lora. ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no hace nada? ¿O por qué? Roguenrola, Alex Lora, eh. Ah, no, oye. Oye, tranquilo, le vas a bajar la chamba a Polo Polo, wey. Polo Polo está muerto. ¿Es en serio? ¿No mames, sí? ¿Es en serio? Sí. Es cierto. Como Tom Hanks. Wey, Tom Hanks, wey. ¿Te cae bien Tom Hanks? Me cae bien Tom Hanks. ¿Sabes quién odia a Tom Hanks? ¿Quién odia a Tom Hanks? ¿Quién odia? Ah. Vea que está gruñendo al fondo. O sea, o sea, o sea, cuando llegó dijeron, oye, le dio coronavirus, qué bueno. Uaaay. Ay, qué feo. Es que, ¿qué te hizo? ¿No te gustó su actuación de Woody? Es, ¿es qué? Es racista. Es fascista. Es fascista. Es racista. Woody no puede ser racista. Ah, es racista. No puede ser racista. No puede ser racista. Tom Hanks es racista, qué chido. Oye. Tom Hanks. No, 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 es que está cagado. Es racista de papas negros. Porque yo, estrellas que son racistas. Eso sí. Sí, ¿no? El, el daño del Richie, sí. Oye, pero, pero trabajó con el negro en la de. Con el negro de Whatsapp. Con el negro de Whatsapp. Con el negro de Whatsapp. Son amigos. O sea que odiaba a Bubba. Era como, ojalá te mueras. De hecho, Bubba sorprendería, pero ese güey fue el que le puso ahí en el guión y muere. Jajajaja. Bubba debe de morir. ¿Por qué me muero si no estamos en el guión al principio? Y me, 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 me habías dicho que hacían mi restaurante y se hacían una franquicia en el mundo. Mira, y le dijo, mira, la vida es una caja de bombones. Jajajaja. Yo me siento como un chavo en el box. ¿Y qué pedo? No te atartó. ¿Solo por eso? No, solo porque es racista. ¿Solo por eso? Sí. ¿Solo? ¿Quién es su estrella de Hollywood racista favorita? Jajajaja. Luego, ¿por qué te saltan, eh? ¿Culero? Luego, ¿por qué te saltan, eh? No nos has contado la historia. Ah. Ya le dijimos Karla a Claudia. Claudia. No. Jajajaja. 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 Ahí va. La denuncia ciudadana. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. La 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 El original es igualito pero naranja Y evoluciona ¡A la madre! Y no evoluciona ¿Por qué soy un qué? ¿Sea? ¿Sea? ¿Qué? Wow, tranquilo viejo Es de metal, esa madre es de metal Ay no mames, ¿y yo cómo voy a saber? Si tuviéramos uno de fuego ¿Y qué chingados que te hizo? ¡Dana! Este metal no fue No, mofa, ¿por qué? Te pego en los huevos Ah, lo castré Ah, qué pendejo ¿Cómo es un shaker en inglés? ¿Barañazo? Te va a volver a hacer este Golpe bajo ¿David? Mezquite ¡Dakú! El violador El violador Eres tú A la verbia El violador Bueno, miren, en teoría está bien Porque ese Pokémon es producto de la trampa ¡Chinga tu madre, güey! ¿Ya por qué te harías una roca en el culo, güey? Tú lo vayas a liberar con la roca ¿Qué te voy a quitar la roca? ¿Qué te impongo, güey? ¿Te la saco, güey, o la roca del culo? Yo digo que escape Yo digo que... ¿No puede escapar? ¿No andaban chingando? No, yo digo que sí se vale Ay, sí, tiene miedo Tiene miedo Ay, sí, a ver, sí, 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 sí Ahora tú Yo digo que sí se vale escapar A ver, ya se vale Vamos a pensar, vamos a pensar ¿Cómo le matamos? Escapando Escapando Vas, escapas Yo digo... Los curas a todos A ver, pero hay que considerar Que puedo poner a escapar Y no escapar Yo digo que saca... Valle Entonces hay que poner a alguien Que aguante un putazo Yo digo curcubein, curcubein puede No puede estar chiquito Sí, porque hace ataques a cero Y el eléctrico es el único fuerte Cuando te ataques a cero ¿Qué? Sí A ver, voy a sacar mi tabla eléctrico Eléctrico No, eléctrico es resistente a cero Ah, o sea, se neutraliza Oigan, ¿sí nos vendí ese capito de ese número? ¿De todos los Pokémon murieron? Contra un... ¿Contra un patito? Contra un patito ¿Está sirviendo? Se buscan la tabla de tipos Te estoy diciendo que esa es así No, güey, eléctrico es el fuerte contra agua y viento Te estoy diciendo Eléctrico es resistente a cero Bueno, ya, a ver No, pero no... Y puso a curcubein Sí Era Pikachu Nah, se aguanta Ah, no, me haces nivel 25 No, ni madre A ver, vamos a poner a Pikachu O sea, ya valló curcubein Ahora ve al centro Pokémon Qué asco me das Qué asco me estás dando en este momento Y curas a tus Pokémones Me estás dando asco Con los mejores momentos de Javita No, pero dice do it Dice do it Eso es lo... Eso es lo... ¡Vamos! Do it ¡Vamos! Última y cago A ver, pero muéstenme la forma de evolucionar de este, güey ¿Cuál es la forma de evolucionar de este, güey? Creo que no es nivel ¿Qué? Nivel ¿Qué? Ya no vimos tus niñas Ambos sexos Wow, bíceps, sí, es Javi Ambos sexos porque este es igual, eh Oye, ¿qué? ¿No tiene sexo? Es de ambos sexos, güey Wow Ah, no, sembra ¿Cómo sabes? Le dice Javita, javita Sí, sembra, ¿no? ¿Es mujer ese? Sí No tuvo momentos buenos Sí Al pobre pendejo lo agarran y se murió No mames, aquí está Toxicroak Adiós Adiós Con gusto Ah, perdón Qué difícil Lo espantaste Adiós, papá Con la vacuna para dormir Eh, no es cierto No es cierto, sí Lo hizo Porque aparte lo dejé muerto, no lo curé ¿No lo curé? Está todo muerto, vete de aquí Güey, soy el vato que abandonó a Charmander Sí, tú sí eres Sentí más feo cuando murió la napola, pero Sí, Javita como que Es que pasé, justo Javita no había estado tanto tiempo ahí Y solo enteras de reír Sí, se me estorbo Es como Kiss My Eye La verdad es que tengo la misma emoción No, Kiss My Eye ha sido más útil Sí, pero se mataron la mamá Vio ahí sí No, manches Si se muere feal Ya valimos verga Pues ya valimos verga Y bueno, ¿qué? Le dolió Estás entrenando al bebé que no sirve para nada Para que sirva para algo, güey Pero es que ahorita mejor no hasta que evolucione ¿Cuándo evoluciona? Si no pelea No seas mamón Oye Les digo que lo van a... Sí puede, sí puede ¡Ay, culo! Quizás no cuso a matar a un hijo, güey ¿Qué le pasó a un hijo? No, alguien viene con la misión de matar a todos nuestros Pokémon Callen, ché ¿Por qué le hicimos enojar con eso de que no ve los videos? Sí, ya O sea, le va, le va de sus reglas Tú la tienes No, porque solo podemos capturar uno por... Y como lo mató el idioteín cósmico ¿Y a quién iba a agarrar a todo esto? La pinche cucaracha de agua Ah, porque se madre escapó, ¿no? No, la se murió La mataste Se murió La mataste Yo la ataqué y ella se murió Bueno, y ahorita que ya no están David se la pela Si escuchas esto, David Me la pelas y la pelas a Mario Y se la besas a David Y David se la besa a Mario O sea, David se la besa a David Sí Y Mario se la besa a Mario ¿Alguna vez has intentado? Besatela Automamá No A mí me estarba la panza Me estarba la panza Date un besito Pero si pudiera, ¿no? Pero si pudiera Es que no sé, güey ¿Te lo queñaría a ti mismo? ¿Qué sabe, güey? Si pudieras Marley Manson se quitó las cosas No, eso es mamada, güey Pero no lo culpo, güey Es mamada, pero no lo culpo, güey Es la mamada la que se dio eso, ¿no? Sí, güey Pues es como jalártela, pero... Pues yo me encanta agarrarme la verga, pero es la mía ¿No? Por eso entonces no tiene nada más lo mamártela No, sí, porque te estás haciendo adicto a mamártela ¿No? No No, pero aparente, ¿ves? No estoy diciendo que sea adicto a mamarte la... Es puto ¿Pero se la mamaría a alguien más? No, bueno, si es puto, sí A ver, a ver, o sea, nada más, pues Usando tu lógica Tú te la jalas, güey O sea, y por eso tienes ganas de jalármelo Pues en teoría sí No Pues es que, bueno, es que también, es que... No, no, no hay que... No hay que... No hay que... No hay que desechar su... Su hipótesis, güey O sea, solo piénsalo así Y tú sabes que tu carnal sí sabe cuál es el ritmo Pero ahí está, ninguno más te puede ganar de un carnal o tú mismo Entonces es como... O sea, cuando una mujer con una mujer Una mujer entiende lo que quiere Sí, exactamente Y nosotros somos nosotros Nosotros no sabemos qué sienten Y ellas sí saben como qué sienten Es lo mismo, güey Exacto, güey Por eso si te comienzas a mamártela tú solo Vas a querer mamar a la otra, güey Y no está chido Porque ya vas a saber Nada Sí, güey Entonces ya es la mamá protectora Incómoda, ¿no? O sea... ¿Qué? ¿Que un compa te la jale? Pues sí No, pues estoy pensando en la logística de mamarte a ti mismo Pero dejarías que un compa O sea, te imaginas estar así con las pinches patas en lado ¿Dejarías que un compa te la jale? No, no, es que mira Es que sí le pasa Yo no dejaré que un compa me la jale, güey Pero yo sé que un compa me la jale mejor Y te gustaría Posiblemente, güey ¿Así le está gustando, compadre? Pero no tengo interés, güey O sea, es como, por ejemplo Si sabes que se supone que el punto G del hombre está dentro de la no Pero pues nadie va a querer investigar eso de nosotros A ver, quien pierda en Smash y deja investigar ¿Quién pierda en Smash? Deja investigar en el punto G ¿Alguna vez? Esto va a salir en el video, ¿verdad? ¿Alguna vez tu novia te ha propuesto el meñique? No Ah, sí, mira, pero este, el grande Ni siquiera el chiquito No, no, o sea, este no El gordito Un botplug de Pikachu, güey ¿Ah, por qué? No seas mamón ¿Por qué volviste a pelear contra el caracol, idiota? Porque lo paran le hicieron Ah, qué castroso Y si vean recuperación O sea, el único que usted que tiene es Hacerse más fuerte, recuperación y lanzar piedras Sabes que estoy pensando que hubiera sido buena idea atrapada a ese niño Sí, yo creo que sí lo hubieran agachado a ese culero, güey Luego vamos a usar a mamario, güey El meñique El meñique, ¿te gustaría que te hicieran así? Ninguna chica te ha convencido, güey No, pues ninguna me lo ha planteado, güey Es que asco meterle el dedo también en su culo Sí, yo no creo que esté tan chido, güey O aparte de pinches pelos ahí así Sí, güey Así le decía a mis compañeros, güey Oye, ¿cómo me puede salir la barba? Ponte caca, güey ¿Cuándo has visto un culo así en pelos? Sí, mira, su culo como su culo Qué asco, güey Ahí está Javi y David se robaron el Oxxo Estás participando Oye, Rufián, alto ahí Estás participando en el desafío de gimnasios ¿Verdad que sí? Qué pasada En ese caso no le harás ascos a un combate contra nosotros No ¿Te faltó el no? Ah, no Es como Ah, ya llegó este pendejo Maten al que sea, pero no me pongan con este pendejo ¿Y estos quiénes son tus fans? Mírate, igualito que mi hermano Chúpate esa, Paul Vete a la verga ¿Por qué Paul nos ignoraste tanto? ¿Qué dices? ¿Sus fans? Y además ¿Quién eres tú, pelele de mierda? ¿Y quién te ha dado vela en este entierro? Este güey sí es como de Perdónala para la brota Pero ella estuvo suave Estás hablando con Paul El futuro campeón de Galán Es que me caga cada vez que usas Pones un pinche conejo de fuego, güey Y agarras a Sobol ¡Wow! Estás indominando la tabla de tipos Oye, no lo sé, güey No me crees, ¿eh? En ese caso Será mejor que lo compruebes por ti mismo ¡Cállate, Paul! ¡Cállate! ¡En combate! ¡Cállate! Así de esto, güey Diciendo a mi chico ¡Cinche pendejo, güey! ¡Vete de aquí! ¡Cuando terminamos también! ¡Cuitlágua podría ser mil desafíos! ¿Te lo imaginas en la escuela? ¡Oye, hay que comer juntos en el desayuno! No, es que sí, güey Gracias, Paul Oye, Cuitlágua ¿Cómo ves el desayuno que me hizo mi mamá? Échame un cable, Cuitlágua ¿Estás preparado? Échame un cable, esta Sí, sí, sí A la chingada Que sepáis que fue el mismísimo campeón El que ¡Vas a valer verga! ¡Ah, cómo me caga este pendejo, güey! No, no ¿Qué no se puede hacer eso? ¿Qué rollo, chaval? Nosotros le queríamos despachar a los aspirantes Uno a uno ¡Wii, wii! ¡Ah, qué chaval! ¡Me encanta este ganchito! ¡Ya! ¿Qué está la madre, Paul? ¡Mamá, me somos maneros! ¡Va a chingar! Yo solito me los podría manerar ¡Somos más negros que Paul! ¡Lainul y tivo! ¡Ay, necesitamos un tipo de lucha, güey! ¿Tenemos uno? ¿Cuál? ¡Oh, no! ¡Ay, qué chingada es! ¡Oh, no! Ok Los dos más perdedores de todos los equipos salieron ¡Dajó un brío, Lainul! ¡No, mames! Bueno, esto es de el otro idiota, ¿no? ¡Usa laído! ¡No, mames! ¡Qué bueno que no es esto! ¡Qué ganas tengo de matar a Gulu y yo! ¡No, mames! ¡O sea, tengo que agarrar! Yo lo hice, por accidente Y puedo hacerlo ¡No lo hagas! ¡Wow, Lainul! ¡Qué útil eres, cabrón! ¡Gracias, quick luck work! Bueno, el chingado es el que no ha hecho nada, ¿no? ¡He estado entrenando! Sí, no... Contra Tribull ¿No mates? Contra Bull No, ¿por qué? ¿Ese no es fuego? No, es este... Es de siniestro Ah, bien ¿Te imaginas... Tener a Paul de amigo? ¡Hola, amigos! Vamos a grabar el día de hoy, algo increíble No, Paul, tú nos has invitado a grabar ¡Ja! ¡Qué gracioso eres! Todos tenemos un amigo como Paul Y si no, tú eres Paul, güey ¿Y si no cómo se hagan? ¡Por bien! ¡Ay, no! ¿Y solamente es ese? ¡Ya! ¡No, culo! Que tú no pediste ni pitos ¡WALO! ¡Ah, tiernadas, no! Gracias Pues, David, también no les... Oye, ¿alguna vez te han metido algo en el culo, David? ¿Alguna vez te han metido algo en el culo, David? ¿Alguna vez te han metido algo en el culo, David? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! A mí está más en sintonía con la conversación que David Como a Deadpool, Feliz Día de la Música A ver... ¡Ah! ¡Sí hicieron el día de bebé! ¿Te dolió? ¡Ya apretanme! ¿Cómo te gustó? Me dijeron que me callaran ¿Mientras se lo metía? ¡Ay! ¿Pudieras quitarte dos costillas? ¡Ay, mamá! ¿Para mamártelas? ¿Lo harías? ¿Te la mamarías? ¿Y si la mamarías un compa? No, primero te la mamarías así Sí, no, en ese orden Yo quería una sartén, pero no me encontré ¿Y crees que si te gustaba mamar, te la mamarías? ¿Cómo? No O sea, porque serías un buen mamador Ajá Pero, pues, es que... ¿Y esa vez creo que es raro? Por ejemplo, soy buena dibujando ¿Y cuántos dibujos te hago? Es cierto O sea, te contigo Te digo, güey Es que le digo que Vamos, hay que extrapolar, güey Y es como cuando te... Te... ¿Aca? Es como cuando te la jalas, ¿no? Entonces, es lo que digo Uno disfruta jalársela Uno disfruta jalársela Pero no es como de Uy, ¿sabes qué? Tengo ganas de jalársela a Mario ¿Me explico? No, no Pero Mario Pero si Mario se la propone Oye, güey No me limites No, chingada Güey, nada más te estoy diciendo Que tal vez yo no tengo ganas De jalársela a Mario Si tú tienes ganas De jalársela a Mario Vas a trotantarle Va, te voy a enseñar Yo también puedo ¿Cuántos minutos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos minutos lleva esta escena? Un chingo Mucho raro Así es ese hombre Confundido en el fondo Así está nuestra audiencia ahorita Hablando de ¿Por qué están hablando de esto? Yo vine a ver Pokémon Y toda nuestra audiencia De niños de 10 años ¿Qué estás viendo, hijito? Ahí dice que era un video de Pokémon ¿Sabes qué? Dame tu juego de Pokémon Te lo voy a quitar Y después vamos a salir Como así en sopita Algo Canal de canal de YouTube Pervierte a los niños A jalárselo a sus compañeros Verga Yo quiero ¿Dónde se habrá metido el Nabor? ¿Dónde se habrá? El Naboru Igual ¿Qué? Nos encontramos más adelante ¿Naboru? Naboru es el de juego Ok ¿Es porque maté a Deseale? ¿Eh? Ah, tú mismo sabes Ay, perdón, sorpresa ¿A quién supiste que mató, Javi? Ah, ¿qué pedo? Uh-oh Él es el asesino de leyendas Escapa Escapa Tranquilo Es el auténtico ¿Cómo se llama? Randy Orton Se llama este Pokémon Escapa ¿El asesino de leyendas? Papá Es un súper artistas contra él ¡Randy Orto! Ah, no me si, güey ¿Por qué llora? No lo sé, es hermoso ¿Es Randy Orton? Es Randy Orton Es que es bien verga, güey Una vez dice Es que de cómo lucha y lucha Y no desmaya Sí A Onyx, vale verga No, está bien, ¿está bien O.P? Ah, es un... No, dije mi O.P Ah, ya Que no tenemos ningún cambio limpio Vale, verga Un cambio limpio de cabezón Sí Tú, Aves, me atiendo ¿Con Seal? Sí ¿No tienes pociones, neta? Sí, tengo Pon A Kiss My Guy Y usa un turno para curar a Seal Y luego ya se la saco Y luego un camisazo Mira En teoría Eso podría funcionar Pero... Mira, te lo voy a poner así Ah Eso no es asunto mío Esa no es su primera canción, güey, de Ruxa ¿Quién? Axel ¿Ah, quién? Y eso les voy a contar más en el siguiente episodio Es el bueno idea Donde tal vez sea No mate un Pokémon Y hablaremos del patrocinio del Julian Fest Bye Entonces, ¿qué hago? ¡Gracias por ver!